¡Chao! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¡No quiero que me deje, me les pago allá! ¿Qué dices en el club o quieren ver vergas? ¿O quieren ver vergas? ¿Quieren ver vergas? ¿O quieren ver tendas? ¿O quieren ver tantas angejas? Me van a mostrar. Te voy a encontrar. Te voy a pintar el compadito. Entonces compañera. Bueno gracias a todos por venir a este show tour. El Magic Mystery Tour, como de todos. Mucho error y dudamos. que vida me tiene vaya de mañana y dice 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 y aquí es una roconecita para que me veas pegadillo y aquí es una roconecita para que yo pueda hacerle chichilla y ahora se le quiera para que me veas porque es una botella y es una botella de chabarrita se me espella, se me espella levanta la cara para que se mella raza más, raza más, raza más ¡Fuera! 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 ¡Fuera!